Bueno gente que estamos en un nuevo video y bueno como pueden no me entiendes el especial 35.000 suscriptores que nada es una cifra que no puedo creer haber llegado es una no sé nunca pensé que iba a llegar como pueden ver en pantalla hace unos días me aceptaron un rango de youtube en el pixel que nada es un gran logro para mi y muy importante ahí tenemos a la puta de nico sorquiendo más atrás y nada es como dije antes es un gran logro así que nada este especial le voy a estar hablando de un sorteo que hice le voy a estar hablando de los dos packs que tanto me piden tanto como todos mis packs Bueno gente aquí estamos de nuevo y bueno básicamente el sorteo vamos a estar sorteando muchos rangos en holly rangos en viper para que puedan venir a jugar voy a estar sorteando 5 capas de lunar a elección 2 alas de lunar a elección como las que tengo yo ahí esas violetitas voy a estar sorteando 2 de mis capas de valdaion o 3 no sé y nada todos los requisitos para participar es en el tweet que está en el link de las secciones que están viendo en pantalla tienen que irse de los requisitos que están allá después también vamos a dar estos packs que este es el primero que voy a dar que es el de los 35.000 suscriptores que es una que me hizo Tori muchas gracias Tori como pueden ver las particulas están buenas las de las pots están buenísimas el cielo está épico las perlas me encantan todas las particulas me gusta todo este pack y ahora le voy a mostrar el otro esperen bueno gente aquí estamos con el otro pack que es el Apexite red ok es la versión red su o sea red su porque red es rojo en inglés jaja red su o sea como red su pero una de que buen chiste muy gracias a la Apexite es el mismo que antes solamente que con todo en rojo armadura en rojo espada en roja delio rojo y los corazones elige y se los ponga azules porque si no era todo muy rojo y como que no sé me mareaba y nada ahora voy a estar haciendo dos mini clips de bombilla con el estúpido de Nico y después el resto de los packs no los voy a mostrar van a estar ahí si lo quieren dejar lo pueden dejar todos los cursos siempre en todos mis videos van a estar separados uno por uno en una carpeta porque siempre se quejan de que subo todos juntos y que no se que que no se que y nada gente ahora los dejo con esos clips y después los trago con alguna otra cosita ¡Gracias! 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 Bueno gente hasta acá el vídeo de David y se muestra un par de packs más que nada hablando de que otra cosa es algo muy especial y nada chicos sin nada más que decir por si es que se puede ya que tenemos 35.000 suscriptores 1.350 y nada voy a entrar es una parte 2 del especial pero no se me ocurre que hacer así que si ustedes tienen alguna idea me lo comentan y lo hacemos así que nada agendar así los dejo con la otra pero no pierdes a la cara pero no pierdes a la cara pero no no no